Música Tema número 19 Identificación del liderazgo en PCI, PAT y RI Bienvenidos al estudio de este interesante tema Es muy importante conocer la definición de cada uno de ellos Su importancia y estructura Los directivos docentes, al apropiarse de cada uno de los instrumentos de gestión Generan espacios para que su dirección sea eficiente y eficaz Primero, el PCI Es un instrumento de gestión pedagógica de la institución educativa Se formula en el marco del diseño curricular nacional Se elabora a través de un proceso de diversificación curricular A partir de los resultados de un diagnóstico de las características de los estudiantes Y las necesidades específicas de aprendizaje Forma parte de la propuesta pedagógica del PEI Para la formulación del PCI debemos tener en cuenta Resolución directoral Resolución directoral Introducción Priorización del problema Revisar el diagnóstico del PEI Determinación de causas y consecuencias Determinación de posibles soluciones Determinación de las necesidades de aprendizaje Determinación del tema transversal Cartel de valores y actitudes Objetivos estratégicos Cartel de capacidades Cartel de contenidos Incorporación de contenidos relacionados con el tema transversal Y las necesidades de aprendizaje Distribución de las horas de libre disponibilidad Programas anuales Unidades y sesiones Segundo, PAD Plan anual de trabajo Es un instrumento de gestión operativa que concreta cada año Los objetivos estratégicos del PEI Las actividades del plan operativo anual de la APAFA Deberán articularse con el PAD y el PEI de la IE El plan anual como documento de gestión Debe especificar a partir del diagnóstico situacional Los problemas identificados y su priorización Los objetivos y las estrategias orientadas a su cumplimiento Para lo cual se debe correlacionar con las prioridades institucionales Los que se instrumentarán con el conjunto de actividades operativas Empleadas, de gestión, asistenciales y o de inversión Estructura El plan anual de trabajo consta del siguiente esquema anual Resolución directoral Presentación Datos generales Datos referenciales de la IE Misión-visión Diagnóstico Identificación de la problemática FODA de cada dimensión Objetivos anuales en coherencia con los objetivos del PEI Metas de atención, de ocupación, de inversión Programación de actividades institucionales, pedagógicas, administrativas Proyectos de innovación, recursos y presupuestos Inversión, requerimientos financieros Proceso de evaluación y monitoreo Determinación de indicadores Tercero, reglamento interno Es un documento orientador que contiene las obligaciones Deberes y derechos de los trabajadores o estamentos Que integran la institución Como tal, es un documento extractado de las diversas normas legales sobre el material En el caso de las entidades particulares Este documento debe ser de conocimiento de la autoridad de trabajo de la jurisdicción Pues es de su competencia cautelar las relaciones de trabajo En suma, el reglamento interno responde a propósitos institucionales Asegura la interrelación de todos sus componentes organizacionales Características Regula y norma las actividades administrativas e institucionales En orientación a las actividades pedagógicas Articula coherentemente las disposiciones generales del macrosistema y las necesidades internas de la institución educativa Complementa, especifica y adecua las normas según la naturaleza, dimensión y organización de la institución Beneficios Permite diseñar el futuro que se desea alcanzar y formular trabajos Permite enfrentar los cambios en la realidad con mayor éxito y efectividad Mejora la planificación, comunicación y motivación de los recursos humanos Criterio para su elaboración Coherencia con la política educativa de la institución educativa Coherencia con los componentes internos del instituto educativo emanadas de las instancias superiores Coherencia con los documentos normativos del sector educativo Precisión de las áreas de competencias y niveles de decisión Precisa líneas de dependencia, delimita responsabilidades Precisa líneas de coordinación, delimita responsabilidades Establece líneas recíprocas de comunicación en todos los niveles Precisa la delegación de funciones en todos los órganos internos Asegura la participación, prevé el rompimiento de relaciones Estímulo en el cumplimiento Orientación para su planificación La planificación es fundamentalmente un instrumento de transformación ¿Qué queremos hacer? Formulación de los objetivos y metas ¿Cómo lo vamos a hacer? Elección de medios y acciones ¿Quién lo hará? Identificar el equipo responsable ¿Con qué lo haremos? Recursos humanos Materiales financieros ¿Dónde lo vamos a hacer? Delimitación del lugar ¿Cuándo lo vamos a hacer? Plazos de implementación ¿Para quién lo vamos a hacer? Definición de beneficiarios De acuerdo a la información aquí presentada Los invitamos a continuar trabajando de manera activa En el diseño y actualización de sus instrumentos de gestión ¡Gracias!